A mí me mata el deseo, ya no veo la hora de tenerte de nuevo en mi cama sola. A mí me mata el deseo, ya no veo la hora de tenerte de nuevo en mi cama sola. Déjate apagar la llama, ahora nunca llama, y aunque otra me lo mama, otra duerme en mi cama, aunque siempre es todo un drama, tú sabes que con otra no es lo mismo. Siento que caigo en un abismo, te llamo otro número pa' escuchar tu voz y siempre cuelga. Empezando a perder la esperanza de que vuelva, te acuerdas de los buenos tiempos deberías meterte presa para matar mis sentimientos, pero haciendo corto el cuento me paso escuchando la canción. El tipo que lloraba por un amor de un buen cabrón, los panas me la montan, pero es que me paso soñando. Desde que arriba tú te me montas, te echaba los panties palanos, cortitos del gimnasio. Cuando te jalaba por el pelo lacio, me decía el oído, papi despacio, el chipetazo de leche siempre ligado hasta el espacio. A mí me mata el deseo, ya no veo la hora de tenerte de nuevo en mi cama sola. A mí me mata el deseo, ya no veo la hora de tenerte de nuevo en mi cama sola. Ya no veo la hora, tanta demora, ella me lo hace y tu ahorita me la cobra. Y no perdona cuando estamos a solas, ya no quiero con otra persona. A mí me mata el deseo, ya no veo la hora de tenerte de nuevo en mi cama sola. A mí me mata el deseo, ya no veo la hora de tenerte de nuevo en mi cama sola. Hola, hoy yo no come back. Decíle, ma, dale pa' acá. Estoy volviéndome loco. No me la que decían. Estoy enfermo de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Killing me softly, this song. Ahora estamos bien. Dale pa' acá. Chao, carro. Pero me faltas tú. Lo único que me falta. Es Mati, Kelly, pa' cambiar todo lo que tengo por ti. Dale pa' acá otra vez. Si hubiese preñado, hija, la gran puta. La fama, Champions Sound. Dímelo, Otay, es la que hay. See you later. No me va a caer aquí otra vez. Sooner or later. Sooner or later. I know you coming back.